Y yo tengo mi forma de vivir la vida Yo vivo pa mi, yo vivo mi vida Yo no soy el gente, soy puesto pa mi Que no me lleven cuenta que soy puesto pa mi Yo vivo pa mi, yo vivo pa mi, yo vivo pa mi Yo vivo pa mi Yo vivo pa mi Que digan lo que quieran, yo vivo pa mi Yo vivo a mi manera, yo vivo pa mi Mentira, mentira El que mas se quiere soy yo Yo vivo pa mi El que mas se ama soy yo Yo vivo pa mi El que mas se cuida soy yo Yo vivo pa mi El que mas se adora soy yo Yo vivo pa mi Yo vivo pa mi Yo vivo pa mi El día que me muera Yo vivo relajado y muy contento No quiero que nadie da ni el momento Yo vivo relajado y muy contento No quiero que nadie da ni el momento Cuando sube Cuando sube todo el mundo te admira No creo en ese mundo de mentira Ira, mentira Ira, mentira El que mas se quiere soy yo Yo vivo pa mi El que mas se ama soy yo Yo vivo pa mi El que mas se cuida soy yo Yo vivo pa mi El que mas se adora soy yo Yo vivo pa mi Lo mio Lo goce yo Como sabiñón Bien chichi Azucarado